Bueno, lo que pasó fue una equivocación y ya mi abogada está bregando todo ya. ¿Que es una equivocación? Sí. ¿Que no fue por sustancia? No. ¿Y lo de la pensión, Kendo? No, no hay pensión, lo que hay asesinato en primer grado. ¿Por qué tú dices eso? No hables nada. ¿Pero hay una falta de pago de pensión o no? No. ¿De tu parte? No. ¿No? ¿Está el día con lo de tus hijos? Claro. Te oíste, dile que se parquee ahí, que se parquee ahí.